Hola Nakama, aquí Fanzer les traigo mi reacción de este capítulo 19 de Spice and Wolf. Uno que por ahí estuvo en pausa, creo que fue por los Juegos Olímpicos que estaban pasando en ese momento. Y que justo en un momento bastante tenso, bastante drama, cuando creo que finalmente se va a dar ya la cierre o conclusión de todo lo que hay ahora mismo con Olo y el pibito este. Así que tengo muchas ganas de ver cómo cierra toda esta apuesta y todo el trato. Y como siempre, espero que disfruten mucho la reacción. Por favor, no olvides dejarme tu buen like y comentario para pedir este video. Y ahora sí, vamos a la reacción. ¿No va a haber opening? Tengo que confiar en Diana. Sí. Pero lo puede engañar, o sea, que hay muchas cosas en juego. A ver qué tanto considero. No creo que se le acerque por ahora. Uf, la indiferencia. El dolor. Todos están en esa incertidumbre. La mano invisible de Dios y el corazón invisible de la loba. La mano invisible. Ya le sabe. El veneno de la venta. Pues el trato que tenían. Uy, va cayendo la desesperación. Especulando un poquito. Sigue subiendo. Lo están haciendo así. Es que si hicieron eso, él ya perdió. Algo más importante. Basado. O sea, en general ya le habían ganado. Si no, por la relación que tiene, quizás tenga oportunidad. ¿Me está buscando? No creo que haya sido de la misma Olo. Está muy extraño el panorama. Bueno, es que todos están a la espera. Ya quisiera. Rápido. Bueno, ya le pagó. Hacen su trabajo. No te caigas. Dependemos de ti. Obviamente queda... Se lo toma a serio el pibito. Se lo toma a serio el pibito. La mano invisible de Olo. Por desesperación en buscarla, no está atento al mercado, creo. ¿Lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Momento decisivo. ¿Y cómo responde a Mati? ¿Qué habrá pasado con eso? ¿Qué habrá pasado con eso? ¿Será? No es suficiente, creo, pero... No es suficiente, creo, pero... Peligroso. Es que no se sabe Tiene que jugar con lo que tiene No hay más A Mati ¿O no? Tiene que haber sido él Pero no lo vimos ¿O será Olo? Aquí ya es casi a la suerte ¿O será Olo? No, y se juntó Yo pensé que Olo iba a seguir corriendo Sí Ya solo depende de Diana, creo Y si ella no llega Pero eso es lo malo de depender de alguien más ¿Ojos de diferente color? Un mensaje Peligroso ¡Fracasaron! Se jodió, ¿no? Hasta ahí llegó Esa era su última esperanza ¿Será que el pibe tiene una idea? Está más atento que él ¿Será que el pibe resuelve? ¿No se ha rendido? Basado Me enamoré de Olo Qué honesto Que no se lo puede culpar Yo Gracias Llevo rato esperando que lo diga Como todo lo que ella ha hecho Olo Olo Si tan solo no la dejaría tan fácil ¿Es un mensaje? ¿Es un mensaje? Está que eso suave varias veces Empiezo a creer que es un mensaje Bueno, menos mal no se ha rendido Un grande el pibe Y entonces No se le queda a comprar A no vender Necio Sabía que iba a vender o algo ¿Cómo la trata? Toma Ey Ojito Qué ofertón Pensé que iba a tardar más Para algo como eso Ahora sí se lanzaron todos La Olo Señal Ahí ya cayó pues El precio se lo vino abajo La mano invisible siempre fue Olo Pero perdió lo más importante Bien dicho ¿Cómo será la historia? Ah, nos deja sin chisme No, pero Es que te ruegue Claro No he pedido disculpas de nada De gratis Lo sé Pero Pero Sí Sí ¿Migo de mercader? Y lo dije Me imaginaba que la podía haber vendido Se molestó más Dependiendo de cómo lo veías Parecía Pero Se notaba que había algo Por supuesto Porque si no No hacía nada Como venganza también Y no subió ¿Cómo está Olo? Ahora mismo Claro, porque ella también había hecho Su parte Pero ¿Cómo que estropeaste todos mis planes? ¿Sakiya quería que consiga mucho dinero? El buen reclamo Ahora di lo que tienes que decir Esta vez Esta vez no puede fallar Tiene que decirle que son inseparables Linda la carita de Olo ¿Qué soy para ti? ¿Ojo? Es verdad No se compromete a nada Con ello Esa parte de morder ¿Será que significa algo? ¿Será que le dijo la verdad? O sea ¿De quién es? Mira tú ¿Por la carta? Sí, se lo reveló Ay, qué linda Un abrazo ¿O sea que ella estaba ahí? ¿O qué? ¿Estaba ahí atrás? Ah, eso se refería con el segundo piso Ah 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 Mirada Esa mirada Y escuchó todo eso Y por eso La mirada Ah Hazlo Lorenz Firma Es tu mejor negocio Ahora va a decir que no Ya sabía ¿Es humana? ¿Es humana? Que se supone que es un Ah Del tipo Con el que hablaron No, el abrazo Pero Lo que tú no debes hacer Lorenz Si no ya no existe Solo tienen que volver a crearlo Pueden repoblar Eso lo digo Estaba bueno este cierre Después de tanto drama Mira está la familia Arder con la pasión Pero Lorenz Uno más uno Uy Ey Ey Eso mirada Lo que enamora Quedó en ambivo Pero ambos saben Ya hasta Lorenz Lo sabe Solo Bueno En fin Vive el romance Me parece que se incendiara la ciudad Y eso que es un final feliz Y esto ha sido todo por mi reacción Y yo espero que la hayas disfrutado mucho Por favor no olvides dejarme tu buen like Y comentario para pedir este video Y claro también te invito a suscribirte Para que no te pierdas de más contenido Y por último te recomiendo Sígueme en todas mis redes sociales Que ya sabes que tienes esos enlaces Aquí abajo en la descripción Entonces espero verte en el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out